El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Como lo comentaba hace un rato mi compañero Diego Rivero, pues tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios, en la redacción del Punto Crítico, pues a la maestra Patricia Cruz, a quien saludamos con mucho gusto en esta tarde. Ella tiene maestría en Ciencias Penales y Criminalística, integrante de la Red de Contralores Ciudadanos de la Ciudad de México. Bienvenida a nuestro programa. Gracias Eduardo, muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos ustedes. Y pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué crees? Que Eduardo no pudo venir, Eduardo Ramos Fuster, pero aquí estamos al pie del cañón, no importa. Claro, perdón. Es parte de estar en vivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Aquí estamos Rubén. Estamos en vivo, eso sí, ya, lo tomaron en cuenta. Eso es lo importante. Bueno, Pati, pues, ¿qué es lo que hace un contralor? Tú estás desde hace ya un rato como en esta situación y bueno, pues creo que lo que están haciendo a grandes rasgos, como siempre, es estar viendo las fallas de la Ciudad de México. Claro, mira, claro que sí. El contralor, bueno, en mi caso yo soy un contralor ciudadano, porque no es lo mismo un contralor ciudadano que un contralor interno. Un contralor interno es, pues, los dos pertenecemos a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México. Nada más que la diferencia de un contralor interno es que ellos están en una sola dependencia, los elige, se puede decir, la misma dependencia. Bueno, eso es algo que casi nadie lo sabe, pero es así. Entonces, y ellos están nada más viendo la dependencia. El contralor ciudadano no, el contralor ciudadano, por ejemplo, en mi caso yo llevo seis años en la Contraloría Ciudadana y estoy en este momento en cuatro programas. El primero es, pues, todo lo que es fiscalías, que tienes que manejar todo lo, ver toda la corrupción de las agencias del Ministerio Público. La otra es, pues, también las delegaciones. Yo ahorita puedo verificar todo lo que son las 16 delegaciones, nada más que tengo un nombramiento especial en la delegación Álvaro Obregón, que es la que controlo en materia de licitaciones, obras y todo lo demás. Segunda, nosotros somos los que vemos todos los operativos a nivel gobierno de la Ciudad de México. Todo lo que tenga que ver con servidores públicos, nosotros ahí estamos. Correcto. Entonces, estas son las dependencias en las que estás, pues, al pie del cañón, ¿no? Pues, puedo decir que todo lo que es Ciudad de México, en general. ¿Qué es lo que has detectado que nos podrías o podríamos comenzar esta plática que has detectado como Contralora en estas zonas que te tocan? Mira, pues… Irregularidades, obviamente hay muchísima corrupción, ¿no? Claro, no, o sea, es lo principal. O sea, nosotros los Contralores nos ven como los enemigos del servidor público. O sea, nosotros no nos quieren por lo mismo de que, pues, haz de cuenta que somos, este, como el chavito este que anda en la delegación Miguel Hidalgo, así que anda checando, así, pero sin cámara. Arné, como el arné, ¿no? Así, pero sin cámara. Así nos nos aventamos con ciertos, a veces, funcionarios que tienen por ahí compadrascos con alguna persona de arriba y, pues, ya está, ¿no? Ya estuvo. Pero, pues, bueno, lo importante en esto es, yo creo que sobre todo es no tener miedo y saber lo que estás haciendo, porque principalmente, o sea, cuando nosotros vamos a un operativo, pues, tenemos que ver todo, todo en general, ¿no? En una fiscalía, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que llegar y ver desde el Ministerio Público, hablar con el fiscal, sobre todo la atención que se le da al ciudadano, porque nosotros vamos a defender, ese es nuestro trabajo, al ciudadano, al ciudadano que más lo necesita, al ciudadano que está ahí llorando horas y que no se va y que nosotros llegamos y en ese momento platicamos con el fiscal y realmente yo, la verdad, por eso tengo seis años en esto, inmediatamente lo atiende. O sea, yo, en mi caso, he tenido excelentes resultados, he hablado directamente con el procurador, con la persona que se tenga que hablar en su caso y la verdad es que, pues, sí tenemos como ese apoyo por parte de ellos, ¿no? O sea, porque sí nos resuelven el problema. Entonces, imagínate, o sea… ¿Y por qué cuando ustedes no están no resuelven el problema? Pues… Exactamente, ¿no se sienten presionados o simplemente dejan las cosas a la semana? No creas, mira, nos ha pasado en operativos muy fuerte, por ejemplo, nos pasó en operativos que hacemos, por ejemplo, en este caso de programas sociales, que se entregan las despensas, ¿no? Se supone que las despensas se las tienen que entregar al ciudadano que más lo necesita, que yo por eso estoy en esto que es la Contraloría Ciudadana. Siempre trato de apoyar a las personas que más lo necesitan. Realmente no es así. Cuando vamos a un operativo y vemos que las mismas personas nos dicen es que me están pidiendo la credencial, es que a estas personas le están dando una despensa a una persona de clase media, siendo que esas despensas, o sea, son para las personas, pues, que más lo necesitan, que no tienen para comer, que hay muchísima gente. Me he metido a vecindades, a barrios, a ver todo ese tipo de… Donde realmente se necesita, ¿no? Y esas personas no les llega, o sea, no llega a las personas que tiene que llegar. Entonces, no realmente estando nosotros se hace todo. Nosotros también tenemos que ver que se haga. Ahora, ¿ustedes tienen como una orden de trabajo o cómo es que… es decir, a ti te avisa alguien, oye, te toca este operativo, te toca estar por allá, o cómo trabajan en este aspecto? Ok, mira, nosotros trabajamos de dos formas. Al momento que tú entras como contralor ciudadano, a ti te da un nombramiento el jefe de gobierno, con voz y voto, y tú empiezas, pues ya si ves, si tú, no sé, vas por una fiscalía y ves algo, pues que no cuadra, ¿no? O sea, que está una señora que se está quejando que hay un problema muy fuerte, tú te puedes parar en ese momento y decir, ¿sabes qué? Quiero hablar con el fiscal. Y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y apoyar al ciudadano. Esa es una. La otra es, por ejemplo, en mi caso, yo soy parte del subcomité de todo lo que es obra, licitaciones, todo lo que es de jefatura de gobierno, y yo tengo un nombramiento. Me llega a un domicilio todas mis juntas, que tengo mensualmente un oficio, donde me llaman a junta para tomar decisiones de ahora sí que de todo lo que es Ciudad de México. Esa es una. La otra, por ejemplo, en la Administración Álvaro Obregón, yo tengo un nombramiento en obras y licitaciones, que me encargo de ver todas las licitaciones, que ahí pues es otro tipo de corrupción, ¿no? Porque pues la verdad es que no es como… las licitaciones no son como las pintan, ¿no? Entonces, pues también hay otro… ¿Y cómo son? ¿Y cómo son las licitaciones? Ya que dices que no son como las pintan, ¿cómo es como las ves tú? Bueno, las licitaciones realmente como son. Tú, por ejemplo, en mi caso a mí me hablan, también me llegan a mi oficio, como tres días antes de que ya está la licitación, vamos, tenemos nuestra junta de trabajo, pero ya antes de eso, pues ellos ya se arreglaron, ¿no? Cómo van a ser licitaciones. A mí lo que más me da coraje es que pues a veces te quieren ver la cara, pero pues no la tienes, la verdad, ¿no? Porque pues imagínate, por eso yo creo nos preparamos tanto, o sea, no solo llegamos a la carrera de Derecho, sino seguimos estudiando la mayoría. De acuerdo. Para, pues para que no nos engañen, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, pues es que esta persona fue la que se quedó con la licitación, siendo que pues ya por ahí ya pusieron sus trabas, ¿no? Ya hubo, oyes, pero ¿por qué pidieron este carro amarillo? Y este señor que está pidiendo 500 mil pesos y el que pedía 200 mil pesos no se quedó. Ah, no, es que él tenía el carro amarillo. Sí, 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 sí. O sea, que no tiene ni nada que ver al caso. Cosas burdas, ridículas, claro. Y así es como que, como entra la corrupción. Es una idea más o menos con palitos que te estoy dando. Claro, claro. Para que, ahora sí que los ciudadanos que nos están escuchando lo entiendan, ¿no? Pero algo así son las licitaciones de todos los días. Entonces, como por lo que estamos viendo hasta el momento, maestra, no, o sea, el trabajo es interminable. Ah, claro. O sea, muchísimo trabajo todos los días. Sí, todos los días. Y incansable, entonces tienes que estar siempre en muchísimas cosas. Que algo nos puedes, no sé si nos puedes contar alguna experiencia donde, pues, obviamente hayas recibido alguna amenaza, alguien se haya molestado, no sé. Pues, típate que... Que me imagino que eso es todos los días, ¿no? Las personas que están realmente viendo que los demás hagan su trabajo, pues, como lo dices, ¿no? Son incómodas. Claro. Gracias a Dios, te lo digo porque yo soy un creyente de Dios, no he tenido tanto ese tipo de problemas porque como que soy muy... una persona que trata de ayudar a todos, ¿no? Y no me pongo tampoco... a veces hasta el mismo policía lo he apoyado cuando tiene problemas algún policía, ¿no? Que siempre nos vamos contra ellos, no. También, ¿no? Cuando lo necesitan. Pero fíjate que sí me pasó un caso muy especial, y de hecho, en la delegación que estoy, porque con la gente de la basura, o sea, la gente de la basura, pues, ya ves que no les pagan, de que, pues, andan cobrando, pero llegó un momento que los mismos ciudadanos se molestaron porque, pues, ya les pedían que los 30 pesos para la basura. Entonces, la verdad es que son zonas donde la gente apenas sí tiene para comer, o sea, una ama de casa trabaja de limpieza, ¿cuánto le pueden pagar? 60, 100 pesos, ¿no? Y todavía tiene que dar su cuota, ¿no? Y aparte su cuota, ¿no? Entonces, yo ahí, pues, sí me partí en dos. Porque por una parte están las personas de la basura que no les pagan, ¿no? Y por otra parte, el ciudadano que se está quejando. Entonces, yo sí hablé en ese momento. Fíjate lo que yo hago. Yo soy muy así como que... Primero, le dije, a ver, ¿quién es el encargado de la basura? No, pues, tal persona. Hablé con él. Y le dije, oiga, es lo que pasa, es que está pasando esto, esto, ¿no? Para que solucionen su problema, ¿no? No se los acusar, ¿no? Y que los corran, no, tampoco. Entonces, hablé con él, con esta persona, y me dice, ¿y quién es? Entonces, la vi como que no muy segura. Se me ocurre, pues, dije, bueno, quiero hablar con la delegada, ¿no? Entonces, haces otro comentario, empiezas a platicar con la delegada, pues ya, sí, licenciada, amiga, vamos a ver por dónde está, ¿no? Como te comentaba, ¿no? O sea, como que buscan por dónde, o sea, hasta eso. ¿Por dónde verte? Ver que no, que pues, que eso no siga, entre comillas, ¿no? Como dices tú, en el momento que estás ahí. Entonces, pasa, de repente, me toca un operativo y me dicen, ay, que una contralora de esta delegación que le pidió a toda la gente de la basura, fíjate, se pusieron de acuerdo, que no pasen molestando en su puerta de su casa porque las despierta. Con eso me salieron. O sea, levantándome un falso en contra mía, bueno, no es gran cosa, me pudieron haber amenazado otra cosa. Pero imagínate. Pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, yo dije, ¿de dónde sacaron eso? Entonces, a eso te prestas. Claro. De que hay personas maliciosas, mala onda, y sobre todo en las delegaciones, en serio. Oye, otra de las cosas que suele suceder mucho en las delegaciones, Pati, es que hay mucho aviador, ¿no? Hay mucha gente que se supone que está en la nómina o se le está pagando y, bueno, resulta que, pues, ni trabajan y sí están cobrando. Claro. Y tienes algunos datos por ahí, algunos datos duros, ¿no? Mira. Que podrías compartir o más o menos. Pues, sí te puedo compartir de algunos operativos. No te voy a decir la delegación porque, pues, para qué, ¿no? Claro. Pero sí hemos tenido operativos donde vamos, estamos desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, esperando a que lleguen los empleados, la nómina es de 800 empleados, llegan 200, de esos 200, uy, no, te empiezan, ¿qué hace el operativo de como que hacer escándalo, no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Entonces, no, pues, estamos viendo, pues, de que lleguen, de que si les pagan, de que no, pues, ya se van dando cuenta de que es un operativo para detectar aviadores, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que tú ves la nómina, son de 800 personas y nada más llegan 200 y las mismas personas dicen, ay, es que no puedo darle ahorita tanta información porque las empezamos a hacer encuestas, porque, mire, este, en mi, o sea, aquí, donde yo estoy, deberían de estar 40 personas y nada más estamos dos y las demás, pues, les pagan. Entonces, yo no entiendo ahí qué caso tiene que les estén pagando a personas que no trabajan, ¿no? O sea, por lo mínimo, o sea, imagínate, hasta dónde llegan. Oye, ¿y qué se está haciendo en este aspecto? Porque, obviamente, pues, aquí estamos hablando de que mucha gente, pues, son familiares, amigos, compadres y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese aspecto, ustedes no pueden hacer nada, más que hacer el reporte, digamos. Hacemos el reporte, pasamos, en ese momento, se le pasa a la Contraloría General, ahí se les deja la información. Es decir, si hay antecedentes, si existe siempre. O sea, nosotros hacemos, lo documentamos totalmente, hacemos hojas donde ponemos y ponemos las observaciones. Oiga, aquí se está detectando que faltan 300 personas, siendo que nada más vienen a trabajar 200 y en nóminas se les está pagando con los impuestos de los ciudadanos. Ah, porque ellos creen que el dinero es de ellos, aparte, ¿no? Es otra cosa. Con el dinero del ciudadano se les está pagando y no lleguen a trabajar. O sea, que son los metados aviadores, ¿no? Ahí es donde yo me enteré que habían aviadores. ¿Cómo ves? No, pues, increíble. La situación de corrupción está muy fuerte, desgraciadamente, Pati. Entonces, y como hace un rato estábamos platicando y regresando un poquito a lo de los trabajadores de Limpia de la Ciudad de México, una de las cosas, te mandamos un audio para que conocieras de ahí el punto de vista de los diputados que están en la Asamblea. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo, pues, en este aspecto? Como dices, no se trata de estar acusando, señalando o estar diciendo, bueno, se le está cobrando tanto a los de limpieza y de este lado molestando a la gente. No se trata de eso, se trata de llegar a una cordialidad, de hacer las cosas bien. Y nos gustaría saber tú qué opinas acerca de, por ejemplo, la explotación que hay para los trabajadores de limpieza de la Ciudad de México, digo, desde lo que tú conoces hasta los alcances que has tenido. Bueno, mira, como te vuelvo a repetir, mi punto de vista es, sobre todo, ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Y, pues, este tipo de personas, que eso es su trabajo, yo creo que lo que deberían de hacer, pues, es hacer algo a su favor, apoyarlos, ver que por lo menos reciban un sueldo, de, como dices, las prestaciones, es lo más difícil, o sea, recoger la basura no es fácil. Imagínate, ese es uno de los trabajos más difíciles, ellos no lo entienden. Al ratito, que se pongan en huelga, o sea, ¿qué haríamos con tanta basura? O sea, y la verdad es que ellos sí deberían como tomar muy en cuenta y, no sé, armarles un paquete, hacerles… En mi caso, pues, también estamos ahí por ahí con un comité de mujeres que a veces apoyamos a poder como a legislar. O sea, yo la verdad, este, sí estaba viendo y la verdad es que estoy viendo cómo hacerle para, ahora sí que como meter un proyecto y meterlo, pues otra vez desde abajo a legislar un poco, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos, este, ahora sí que… Digamos que estás haciendo un proyecto para apoyar a las mujeres. No, mira, estamos en un… Yo soy parte del Comité de las Mujeres de la Ciudad de México y, este, pasamos todos los temas más importantes para que se puedan legislar. Entonces, eso lo platicamos… O sea, que tú pones temas para que, obviamente, le pongan atención. Sí, todos los miércoles, fines de cada mes, a eso vamos a una junta, este, ahora sí que por parte de la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, y ahí nos reunimos y hacemos ese tipo de petición, ¿no? Pues yo, la verdad, encantada de hacerla, sobre todo a favor de estas personas, pues que no es justo, ¿no?, lo que se está viviendo. Es que realmente no es justo muchas cosas que se están viviendo en el país. Pero pues si no hablamos, si aparte nos quedamos callados, que como es costumbre, y la verdad, pues a veces, pues hasta corre en riesgo tu empleo, tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi caso, pues, ¿qué pueden hacer? A mí no me pagan, ¿no?, a pesar de todos los cargos que tengo y todo lo que trabajo, no me pagan. Entonces, pues no hay problema, pero sí, yo creo que sí deberían como, en mi caso, ¿no? O sea, como contralora no te pagan. No me pagan. Entonces, ¿eres como contralora independiente o...? Somos contralores ciudadanos, por eso es el nombre de ciudadanos. Y sí han como hecho, como algunos compañeros que quieren que sí, que se les pague. Yo no estoy de acuerdo, porque somos los únicos que trabajamos. O sea, ahorita que me está diciendo de la gente de la basura, que trabaja, nosotros trabajamos. Entonces, si te pagan, entonces aquí en este país, ¿qué? ¿No vas a trabajar? Porque la verdad es que solamente así trabajas. Lo haces porque quieres. Yo lo que hago es, todos los días me puedo levantar hasta las 5 de la mañana, pero por hacer algo y bien al ciudadano, ¿no? Y no me pagan. No me pagan. Ahora, ¿nos puedes, obviamente, compartir? Yo creo que hay mucha gente interesada en pertenecer a esta fuerza, a este músculo al cual perteneces, como estás en varias organizaciones, como nos estás platicando. Y, pues, no sé, ¿alguna persona que está interesada en pertenecer a este tipo de contralores, en pertenecer a este equipo de mujeres que están proponiendo temas para la Asamblea? No sé si tú tienes algún contacto, algún medio de estar en comunicación, en contacto. Bueno, mirá, como lo de las mujeres, ya es un equipo muy fuerte de mujeres líderes, entonces no es tan fácil. Pero sí, también pueden, ahora sí que poco a poco, si realmente les interesa y han estado metido en todo lo que es apoyo al ciudadano, pues sí podrían como ir participando. En el caso de la Contraloría, pues sí se tiene que hacer unos requisitos, se tienen que llenar, ir directamente a la Contraloría General. Ahí ellos les dan las fechas y los requisitos, que ya creo cada día los han quitado más. Antes nos pedían una carrera de derecho o que tuvieras una carrera y conocimientos. Ahora ya no. Entonces, también ahí, ¿no? O sea, como que van quitando como que lo que les va afectando, ¿no? Porque, no, bueno, ¿cómo? Tantos abogados ciudadanos. Entonces, pero sí, a la Contraloría pueden acudir y la verdad es que ahí, o sea, pueden ahora sí que… Pueden tener la oportunidad, ¿no? Pueden tener una solicitud para pertenecer. Y claro que sí, es más fácil. Maestra Patricia Cruz, Pati Cruz, pues algo más que tú desees comentar, agregar en esta conversación que amablemente nos has brindado esta tarde aquí en el Punto Crítico. No sé si quieres decir algo más. Bueno, no nada más que cualquier cosa. Estamos ahí en la Contraloría. Los que realmente nos podemos ayudar somos los Contralores Ciudadanos. Cualquier cosa, pues llaman ustedes y por parte de ellos, ahora sí que nos pueden localizar. No hay manera de… ¿Tú no tienes algún Twitter? Bueno, mis redes sociales, yo estoy como Patricia Cruz TV en todas las redes sociales y ahí me pueden localizar. Patricia Cruz TV. TV, en todas las redes sociales, porque pues aparte también estoy en algo de… No, qué bueno, me parece extraordinario. Qué padre. Y te felicitamos aquí, te felicitamos aquí en el Punto Crítico. Y pues estamos a tus órdenes, los micrófonos abiertos y para cuando se te ofrezca, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y bueno, pues amigos, Radio Escuchas, llegó el momento de una pausa. Regresamos de manera inmediata al Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? ¿Te lo...?